Y usted va a hacer un toque mágico. ¿Usted está apuntando a más arriba? ¿Cómo está arriba? ¡Ah! ¡Ahí! 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 Usted tiene que tocar aquí, mucho despacio, ¿eh? ¡Un, dos, tres! ¡Prué! Y delante de sus ojos va a ver como el lenzo desaparece, cara. ¿Viste el momento en que lo moro, eh? ¡No! Es el viejo truco de la manga. Se esconde en la manga sin que el público se dé cuenta. ¡No usé mi manga, usé la tuya! Fíjate, fíjate, bujá bien, papá. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¿Cómo voy a hacer acá? Me voy a hacer más lento para vosotros, para que vosotros puedan aprender. Esta parte, ¿está bom? Voy a hacer... ¡Slow! ¿Vocé tem pañuelo, tem lenzo? ¿Vocé coloca dentro de su mano? Y aquí, ¿vó a ser más experimentado mágico? ¿Vocé voy a hacer discusión? ¿Vocé lo ten ahí? Aquí hay una trampa. Cuando el mago dice... ¡Ah, mucho arriba, mucho abajo! ¡Ah, vosotros ten que poder... ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! La gente mira el otro lado y no se da cuenta cuando tocan acá, aparentemente el público queda desconcertado. Y ves que desaparece y quedan... ¡Wow! Es fácil, cualquiera puede hacerlo, dame el pañuelo, por favor. Puede ser rojo, vermelio, color cualquiera. Lo importante es que el humano es el público, no lo vea. ¿Puede ver? ¡Tú, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, caray, vos se... Fíjate, al otro lado. ¿No, no, no? Es que vos se mueve mucho. Vos se danzando, bailando. Esa es cuando uno seguramente cayó para adentro. ¡Ah! ¡Vá, para, para! José, esto, las mujeres que están acá lo van a disfrutar. Poné tus manos así. Él se movió bastante. ¡Ahí! Y el pañuelo fue bajando, cayendo, y no lo van a creer, ¿eh? Permiso, ¿eh? José no va a creer, no va a acreditar que no se va a ver. ¡Ahí se pone vermelos para hacer el juego con el denso! ¡Ponso vos! Un aplauso más grande para mí. Gracias, gracias. ¡Wow! Y ahora... ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, en un mundo que vivimos tan conectados con el Internet, todo el mundo está conectado con la tecnología, conectado con la gente. El mago que viene a continuación está conectado con la Tierra. Conectado directamente con las energías de la Tierra. Con ustedes, el mago descalzo. El mentalista de los pies descalzos. Con ustedes, Ariel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola, hola, hola! Ahí se levantamos. ¿No? ¿Está? Ah, ahí está. Ahí vinimos. Ahora sí, fuerte la mano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel. Ahí... El aplauso es medio pobre. Así que me mandaron a mí y me dijeron, enseñar es cómo se hace una ovación. Porque me parece que no entendieron cómo se hace una ovación. Yo les voy a explicar algo. Las ovaciones arrancan siempre de la misma forma. Y les voy a explicar. ¿Saben cómo arranca una ovación? Una ovación arranca siempre aplaudiendo. Fíjense, yo hago así y todos aplauden. Vamos a probar, ¿eh? Ahí va. Y ahí se arranca, ahí se arranca. Pero para que una ovación sea realmente una ovación, se necesita un desubicado. Por ejemplo, vos. Te tocó, te tocó. Estás ahí. Yo hago así y todo el mundo aplaude. Te señalo y gritás, Genio, ídolo. Pero con fuerza, ¿eh? Así, con todo. Vamos a probar, ¿eh? Ahí va. Aplausos ya. Perfecto, perfecto. Pero para que una ovación sea realmente una ovación, se necesita la persona que chifla. ¿Quién sabe chiflar? Ahí. A ver, dale. Dale. Perfecto. Entonces yo hago así, todo el mundo aplaude. Te señalo, gritás ahí. Te señalo vos y chiflás, ¿eh? Pero tenés ahí preparado. Ahí va. Aplausos ya. Pero para que una ovación sea real, real, realmente una ovación, lo que se necesita son fans. Y para eso la tengo a todos ustedes. Sí, 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 vos te metas. Yo cuando la señalo a ustedes, gritan como locas. Gritan desesperadas. Desesperadas como... Y vamos a probar, ¿eh? Ahí va. Aplausos ya. ¡Ey, qué frío! Y acá. Bueno, no tengo muchas fans. No tengo. Las fans están media quedadas. Las fans están media quedadas. Pero claro, ¿para qué tengo que probar una ovación? ¿Por qué? Porque en realidad, yo quiero que vean esto y quiero que traten de ver si se puede manejar la mente humana. Si se puede intentar modificar la elección de alguien. O si se puede establecer algo que elija alguien. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? ¿El de él? ¿Cómo? ¿Ciado? Decime un número de uno al nueve. ¿Nueve? Perfecto. Nueve. ¿Cómo te llamás? David. David, ¿un número de uno al nueve? Cinco. Perfecto. Tenemos el nueve. Tenemos el cinco. ¿Y cómo es tu nombre? Sí. ¿Un número de uno al nueve? Cuatro. Cuatro. Tenemos el nueve, el cinco y el cuatro. ¿Y cómo es tu nombre? ¿Eh? Mimo. ¿Quiere le damos un fuerte aplauso a Mimo que viene para acá? Venga, para acá, Mimo. Venga, venga, venga. Un segundo para una cosa nomás. Venga, venga, venga. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para ella que se lo merece realmente. Ahí está viniendo para acá, mirá. Lo vamos a firmar a esto. Ahí está. ¿Cuántas personas vinieron? Vinieron de a dos. Mimo, dije, pero bueno. No importa, no importa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿vos elegiste algún número? Perfecto. Pero mirá, vamos a intentar hacer algo. Tenemos el nueve, cinco, cuatro. Vos lo vas a mostrar acá para todo el mundo. Un número elegido entre tres personas. Mimo. Un número entre 999 posibilidades. ¿Es verdad? 999 posibilidades. Yo tenía una predicción. Yo tenía una predicción desde antes. Algo que ya iba a suceder. Tenía una predicción en la España. Quiero que se expliquen todos que está en mi espalda los papeles. ¿Verdad? Quiero que saques ese papel. Quiero que saques ese papel y lo desenganches al gancho y lo tengas. Todavía lo muestres ahí. 9, 5, 4. Quiero que le muestres a todo el mundo cuál es el número que estaba en mi espalda. En el 954. Y lo vació mínimo. Pero para qué no se nieve. Muchas gracias, amigo. Te llevaste ese recuerdo, obviamente. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, querido. Esto también te queda a vos para el recuerdo. Le damos un fuerte aplauso a los dos que vinieron para acá. Muy bien. Pero claro, cuando empieza a pasar esto, él no lo puede creer. Dice, esto no puede ser. Con este tipo tengo que ir al casillo. Es lo primero que te llaman. Dice, tengo que hacer algo así con él porque es muy efectivo esto. Entonces, lo que hay que hacer en realidad es tratar de leer la mentira. Tratar de intentar saber qué es lo que quieren hacer. Y cuando se intenta saber qué es lo que pueden llegar a hacer, se puede lograr transmitir algo. Por ejemplo, tengo acá un mazo de cartas. Un mazo de cartas de la baraja española. ¿Conoce todas las cartas de la baraja española? 9 de copa y 5 de oro y todo eso. Respóndame porque parece que estoy solo. Ahí va. Bien. Lo que voy a hacer acá, voy a colocar una bandita elástica. Así. Alrededor de estas cartas. Ahí. Una bandita. Y vamos a colocarle una bandita más. Para que todo quede sujeto. Y les voy a explicar lo que van a hacer. Lo que van a hacer es lo siguiente. Esta bandita va a sujetar en el otro lado. Y yo voy a pasar la baraja. Te la voy a dar a vos. Van a empezar a pasarlas. Y vos vas a decir algo. En 5 momentos distintos. ¿Está viendo aquí? 5 momentos distintos decís algo. Sin mirar. La baraja va a ir pasando. La van a ir pasando. Al que le queda en la mano, lo que hace es abrir y mirar una carta. Solo eso. Mirar una carta y recordarla. Que es importante. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí, David? Más o menos. No importa. Alto decís. Entrego acá. Empezá a pasar. ¿Qué empieza a pasar? Empieza toda la baraja. Pasala, pasala, pasala. Ahí. No, no, no. No la miren. Pasala. Eso. Ahí va. Ahí va. Está difícil. Pero ahí va. Ahí va pasando. Sin mirar. Cuando vos giras decís alto. Alto, alto. Stop. Stop. Ahí. Agarrá la baraja. Así. Y mirá una carta. Una sola. Abrí. Eso. Mirá. Recordá. ¿Recordá? Pasá. Pasá. Paso, 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 paso. No mire, no mire, David. David. No, no. Sin mirar. Sin mirar. Sin mirar. Sin mirar. Ahí. Stop. Ahí. Una carta. Una carta. Ahí. Recuerda. ¿Sí? ¿Te recuerda? ¿Recuerda? ¿Sí? Pasá ahí. 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 Para allá. No, no, no. Ahí. Para allá. Para allá. Lleva, lleva, lleva. Ahí va. Cuando quiera stop. Ahí. Stop. Una carta. Mirá. Ahí. Abrís y mirá. ¿Te acordás? Sí. Pasa. No, no. Va pasando. Va pasando la barra. Ahí. Stop. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene? Ahí. Abrís y mirá. Una carta. ¿Sí? Sí. Pasa. ¿Cuánto tenemos? Uno. Tenemos dos. Tres. Y cuatro, ¿no? Cuatro. Uno más. Uno más. ¿Qué pedo? Para acá, para acá, para acá. La baraja, la baraja. La baraja para acá. Ahí atrás tuyo. Ahí va. Ahí. Stop. Mirá. Mirá una. ¿Recordás? Sí. Pásásenla ahí. 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 Ahí está. Y te pido la baraja. La baraja no lo echamos más. Las personas que vieron cartas, les pido que se pongan de pie. Los que hayan visto cartas, pónganse de pie. De pie. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco cartas al azar vistas. Lo que quiero que hagan es que se concentren en su carta. Que te concentres en tu carta. Quiero que se acuerdan de la carta. ¿Se acuerdan de la carta? ¿Se acuerdan de la carta? ¿Sí? Concéntrense. Y traten de transmitir. De transmitirme mentalmente esa carta. Imagínensela. Sí. Ah. Creo que sí. Solo en la carta. Solo en la carta. Ahí va. Acá está más fácil. Quédense de pie. Quédense de pie. Y estén atentos acá. Quédense de pie, de pie, de pie. Voy a hacer algo. Yo recibí cinco cartas. Las voy a nombrar. A las cartas. No hagan nada. No hagan ningún gesto. No quiero que se muevan. No hagan nada. Solo voy a nombrar cinco cartas. ¿Es claro? Solo voy a nombrar cinco cartas. Cuatro de Vasco. Diez de Vasco. Doce de Espada. Dos de Copa. Diez de Cinco de Oro. Si alguien escuchó su carta, siéntese. Si alguien escuchó su carta, siéntese. Falta ahí. No es tu carta. Ninguna. De las cinco. Dos de Copa. Cuatro de Vasco. Vasco qué. ¿Ustedes hablan de español o por el... Español. Dos de Copa. Cuatro de Vasco. Diez de Vasco. Doce de Espada. Está difícil, ¿eh? ¿Juego? No, no, no. No importa. Tenemos cuatro, ¿no? Cuatro cartas de una. Dos de Copa no es. Otro de Vasco tampoco. Cinco de Oro. No es el cinco de Oro, ¿no? ¿Cuál es la carta tuya? Nueve de Copa. Entre cinco y cuatro está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien, está bastante bien. Entre cinco y cuatro está bastante bien. Pero esto me entrena, me entrena para algo, para hacerles el final. Para hacerles algo de final. Porque, en realidad, antes de venir, tuve un sueño. Ese sueño que tuve, lo traje escrito. Ese sueño que tuve, fue viajar. Fue viajar a un lugar. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Un país? ¿A Paraguay? Bueno, no te gustaría viajar mucho, digamos. Gracias. 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 Gracias.